¡Eso! ¡Eso! ¡Recordar es vivir! La vez se partió en mi chiche, hermano Y la inspiración no llega Es que estoy tan solo, me siento triste Porque tú no estás La vez se partió en mi chico Y mi corazón vacío Soledad en mi chico, mi canción más triste Es que nada me da Como yo quisiera dar vuelta a la página Y empezar de nuevo Regatar la historia del amor más duro que vivió una vez Porque en mi pecho hay un lugar vacío Que sabe mi pena Y una hoja en blanco, mi nueva canción Mi historia de amor Y una hoja en blanco, mi nueva canción Mi historia de amor